Bueno, buenas noches y bienvenidos a otro programa de Tradiciones de la Bajura, desde la Monumental Plaza López, Plaza Los Mangos en este cierre de fiestas típicas nacionales. En este programa 181, 181 es nuestro programa y pues se lo vamos a dedicar a las marimbas y lógicamente a lo que se encuentra uno en la calle en el desarrollo de estas fiestas típicas nacionales. Y aquí me encuentro con el teacher José Enrique Aguilar Obregón que también pues le ha dado la cobertura a diferentes actividades en estas fiestas típicas nacionales especialmente, teacher, a lo que ha sido las montaderas de toros en esta emblemática plaza que es orgullo de los santacruceños. Sí, Hugo Moraga, agradecerle a la comisión de fiesta de Doña Dina Villafuerte por habernos permitido haber hecho la labor de campo. Ha hablado hermanos Ruiz Pizarro, familia Ruiz Pizarro, por permitirnos estar ahí y darnos este espacio a nosotros, su programa y sí, básicamente orgullosos y felices porque este año Tradiciones de la Bajura estuvo presente en las fiestas típicas nacionales y esperamos que disfruten este programa que está hecho con mucho cariño para todos ustedes y mil bendiciones, Hugo. Bueno, no, 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 no lo dejamos más. Vamos a lo que nos tiene preparado el camarógrafo de Tradiciones de la Bajura. Ya le dijimos, es un video callejero de lo que pasa en el desarrollo de estas fiestas típicas nacionales y también las diferentes actividades que conllevan a esto que es un evento macro, orgullo de los santacruceños. Pero primero vamos a una pausa y ya regresamos con estos videos. Ferretería y Materiales Esquipulas, estamos ubicados de la U Latina, dos kilómetros al norte, en Barrio Limón de Santa Cruz. Le ofrecemos todo en materiales para la construcción. Además, puede encontrar productos de la marca Sur, repello grueso y fino, fragua, mortero, bondex, pasta para jigsong y mucho más. Nuestros teléfonos, 2680-7576, 2680-2875. Administrador Alexis Alvarado. Recuerde, le ofrecemos madera de buena calidad a un buen precio en nuestro aserradero Esquipulas. Ferretería y Materiales Esquipulas, en Barrio Limón de Santa Cruz. Almacén Agrícola, Guanagro. Todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional, en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680-8090, 2680-8090. Llámenos, Almacén Agrícola, Guanagro. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega Sábado y Domingo, frutas y verduras a precio de feria. Viernes Carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega Domingo de Pollo, 35% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. La gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia. COPE Guanacaste desarrolla diversos proyectos tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles y que sean ecológica, social y económicamente equilibrados. Proyecto Vijagua es un proyecto hidroeléctrico que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico a unos 20.000 hogares, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Proyecto Biomasa, el generar energía a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos más innovadores que impulsa COPE Guanacaste RL. Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas. Más de un 17% de la generación eléctrica de COPE Guanacaste se lleva a cabo en la planta hidroeléctrica de Canalete. Almacén Lilao en Santa Cruz, Guaracaste, 200 metros norte del Banco Popular. Ofrecemos todo en línea blanca. Cocinas, lavadoras, refrigeradoras, ollas arroceras, sartenes y más. Todo tipo de muebles, bicicletas, todo tipo de accesorios audiovisuales. Atendido por su propietario Alexis Lee NG y su personal. Almacén Lilao en Santa Cruz. Calidad, garantía y servicio. Esta es la agenda del Grupo Son del Barrio para esta semana. Viernes 24, Bar Arenas en Filadelfia, Guaracaste. Sábado 25, Mansión de Nicoya. Vamos todos a bailar con el Grupo Son del Barrio. Clínica Integral Santa Cruz le ofrece los siguientes servicios. También tenemos paquetes especiales para el adulto mayor, la familia y los pymes. Precios diferenciados para beneficiarios del IMAS. Además, contamos con cabestrillos, medias elásticas y glucómetros. Tráiganos su radiografía y pack realizados en la caja y nosotros se la reportamos. Todos nuestros médicos son especialistas. Estamos ubicados 160 metros al oeste de AIA en Santa Cruz, Guaracaste. Informes y citas al teléfono 2680-6454. Aceptamos tarjeta de crédito. Clínica Integral Santa Cruz. 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 Atenas por la vida, que piensa que genita, que piensa que lente de tu vida Y a ver por qué, pillarte de tu vida, que piensa que olvidar Ya que quiere loco, con su patrillo A ver por qué pasa, yo con dumpote de pica Hueso de molesta, yo una polida A ver por qué pasa, yo con dumpote de pica No importa la oreja, algo de la pulguita Dos de los mejores marineros Jorge Lacosta Mena en la melodía Armonía 2014 con la cica pica Floreno, Capuz, Floreno No vacío, no vacío Es que le molesta, alguna pulguita 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 Es Yeah, you almost will! Es que le molesta,ocumentaria ¡Vale, campo! ¡Pareja número 3 de Cajoré! ¡Vamos para Kike! ¡Vamos para Kike! ¡Se hacen bailando ¡Muelve! ¡Muelve! ¡Vamos para Kike! ¡Vamos para Kike! ¡Gracias! 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 ¡Vaya salón para Chile! Aquí tenemos una de las mejores bailarines para que las hagan bailar ustedes ¡Ey! 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 Sánchez David Chacchi ¡No Dream으로! Sáquenlo x2 Sánchez la verdad ¡Ey! ¡Ey Cáll Immortине X2 Sáquenlo x2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pica, pica! 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 La gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia. COPE Guanacaste desarrolla diversos proyectos tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles y que sean ecológica, social y económicamente equilibrados. Proyecto Vijagua es un proyecto hidroeléctrico que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico a unos 20.000 hogares, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Proyecto Biomasa, el generar energía a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos más innovadores que impulsa COPE Guanacaste RL. Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas. Más de un 17% de la generación eléctrica de COPE Guanacaste se lleva a cabo en la planta hidroeléctrica de Canalete. Almacén Lilao en Santa Cruz, Guaracaste, 200 metros norte del Banco Popular. Ofrecemos todo en línea blanca, cocinas, lavadoras, refrigeradoras, ollas arroceras, sartenes y más. Todo tipo de muebles, bicicletas, todo tipo de accesorios audiovisuales. Atendido por su propietario, Alexis Lee, NG y su personal. Almacén Lilao en Santa Cruz. Calidad, garantía y servicio. Esta es la agenda del Grupo Son del Barrio para esta semana. Viernes 24, Bar Arenas en Filadelfia, Guaracaste. Sábado 25, Mansión de Nicoya. Vamos todos a bailar con el Grupo Son del Barrio. Clínica Integral Santa Cruz. Le ofrece los siguientes servicios. Radiografías. Mamografías. Ultrasolidos. Electrocardiogramas. Lavado de oídos. Cirugía menor. Vasectomías. Papanicolao líquido femenino y masculino. Bioxas. Y más. También tenemos paquetes especiales para el adulto mayor, la familia y los pibes. Precios diferenciados para beneficiarios del IMAS. Además, contamos con cabestrillos, medias elásticas y glucómetros. Tráiganos su radiografía y pack realizados en la caja y nosotros se la reportamos. Todos nuestros médicos son especialistas. Estamos ubicados 160 metros al oeste de AIA en Santa Cruz, Guaracaste. Informes y citas al teléfono 2680-6454. Aceptamos tarjeta de crédito. Clínica Integral Santa Cruz. 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 Proyecto Biomasa El generar energía a partir de desechos sólidos es uno de los procesos más innovadores que impulsa Coope Guanacaste RL Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas Más de un 17% de la generación eléctrica de Coope Guanacaste se lleva a cabo en la planta hidroeléctrica de Canalete Almacén Lilao en Santa Cruz, Cuaracaste, 200 metros norte del Banco Popular Ofrecemos todo en línea blanca, cocinas, lavadoras, refrigeradoras, ollas arroceras, sartenes y más Todo tipo de muebles, bicicletas, todo tipo de accesorios audiovisuales Atendido por su propietario Alexis Lee NG y su personal Almacén Lilao en Santa Cruz, calidad, garantía y servicio Clínica Integral Santa Cruz le ofrece los siguientes servicios Radiografías, mamografías, ultrasonidos, electrocardiogramas, lavado de oídos, cirugía menor, vasectomías, papanicolao líquido femenino y masculino, bioxas y más También tenemos paquetes especiales para el adulto mayor, la familia y los pibes Precios diferenciados para beneficiarios del IMAS Además contamos con cabestrillos, medias elásticas y glucómetros Tráiganos su radiografía y pack realizados en la caja y nosotros se la reportamos Todos nuestros médicos son especialistas Estamos ubicados 160 metros al oeste de AIA en Santa Cruz, Cuaracaste Informes y citas al teléfono 2680-6454 Aceptamos tarjeta de crédito Clínica Integral Santa Cruz Clínica Integral Santa Cruz Clínica Integral Santa Cruz Esta es la agenda del grupo Son del Barrio para esta semana Viernes 24, Bar Arenas en Filadelfia, Cuaracaste Sábado 25, Mansión de Nicoya Vamos todos a bailar con el grupo Son del Barrio Clínica Integral Santa Cruz 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 ¡Gracias! 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 Piñatas, regalos, recargas telefónicas, fotocopias, todo en fiestas y mucho más Estamos ubicados frente a Super Calima en Villarreal de Santa Cruz Teléfono 2653 1080 Propietario Harold y Carolina Alquimia en Villarreal de Santa Cruz Super Calima, Villarreal de Santa Cruz Le ofrecemos variedad de licores nacionales y extranjeros Todo para la canasta básica Carnes y verduras de primera calidad Alimentos para perros Celulares de todas las marcas y configuraciones Visítenos del cruce de Villarreal, 150 metros, carretera Tamarindo Le atienden un excelente personal Teléfonos 2653 1332 2653 2751 Super Calima, Villarreal de Santa Cruz ¡Gracias! 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 Almacén Lilao en Santa Cruz Cuaracaste 200 metros norte del Banco Popular Ofrecemos todo en línea blanca Cocinas, lavadoras, refrigeradoras, ollas arroceras, sartenes y más Todo tipo de muebles, bicicletas, todo tipo de accesorios audiovisuales Atendido por su propietario Alexis Lee, NG y su personal Almacén Lilao en Santa Cruz Calidad, garantía y servicio Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda Yo considero que usted es el que debería darle la fuerza como muy guanacasteco a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal, que las tortes... ¡Gracias! 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 Bueno, después de haber observado estos videos culturales y los videos callejeros, pues nos vamos contentos porque... ...vamos ya culminando estas fiestas típicas nacionales y también pues felices porque Tradiciones de la Bajura estuvo presente, Tícher. Felicitarlo por el gran trabajo a usted, a Eddie, a Don Jorge Ortega, que estuvieron pues grabando al mismo cañerito que estuvieron grabando algunas actividades que se dan en el desarrollo de estas fiestas típicas nacionales, Tícher. Si no hubo, como te digo, igual fue un sacrificio, una negociación con la comisión de fiestas que llegó a su final feliz, gracias a Dios, por habernos permitido a nosotros y... ...y bueno, me voy contento porque por lo menos el programa quedó por primera vez en las fiestas típicas nacionales. Hubo presencia de nosotros acá y eso es importante. Fue desgastante el trabajo, pero bueno, lo hacemos con mucho amor y agradecerle a Don Jorge también porque él es el padre de esta criatura y... ...y que siga adelante y compañero, muchos sectos durante este año y nos vemos para las fiestas típicas nacionales 2015. Así es, Tícher, y pues a todos los televidentes de Tradiciones de la Bajura no queda más que invitarlos todos los domingos, martes y jueves aquí en Anexión TV Canal 36. El mejor programa de montaderas de toros a nivel nacional somos nosotros, Tradiciones de la Bajura, y pues lógicamente nos enorgullece esto. Desde la Plaza Los Mangos, desde la Plaza López, nos retiramos y hasta la próxima. ¡Gracias!